Hola, la carrera de composición musical del Instituto Profesional Arcos es una carrera de cuatro años de duración en la cual tú aprenderás a hacer música en distintos estilos y formas. Podrás hacer tu propia música, tus propias canciones, así como también componer música para distintos medios u otros productos que requieran de la música como son el cine, la publicidad, el teatro, los videojuegos, entre otros. Podrás armonizar, hacer orquestaciones, dirigir agrupaciones musicales de diversa índole. Así que te invito a estudiar esta carrera con nosotros aquí en Viña del Mar. ¡Gracias!